Entran muchos serponios contra uno, porque no pegó, abren puertas ahí, entran muchos de miedo, de error, hay gente aquí que no maneja porque tiene miedo, hay gente aquí que no maneja caro porque tiene miedo, porque un tiempo sufrió un accidente o algo así, o pasó algo en su vida y le dan miedo todo hasta manejarlo, entonces todo eso son traumas, intentos de violación, o violación, o golpes, o usted en la escuela, el profesor o usted o la profesora, le digo palabras fuertes a usted, injustificadamente, es un trauma psicológico, entran espíritus demoníacos de tristeza, de depresión, de horror, de venganza, de odio, me la pagas, de amargura, de soledad, de parto, entonces son espíritus, no hay nunca en cada persona, tremendo, este mundo espiritual es tremendo, entonces es otra puerta, ok, ahora vamos a desminuir un poco las puertas, porque me quedan las puertas que ustedes me quedan, entonces, entonces son esas puertas, trauma, ok, otra, es que es muy larga, grande, incluso voy a sacar un libro exclusivamente en el tema ese, que son las buberías, otra puerta, son las lecciones a buberías, buberías, ¿usted hizo bubería o a usted le hicieron bubería? ¿Cuántas? no sabe si a usted por envidia, el éxito, el éxito, tremidia, la gente le da envidia a una persona que es exitosa, a una mujer simpática, bonita, a un hombre simpático, bonito lo que sea, o que ha prosperado, lo que sea, que sale a la otra gente, envidia, y la mayoría a mucha gente, ¿qué hacen? te quiero ver destruido, ok, y te hacen bubería, y como hacer bubería sencillo, hasta el internet usted consigue ahí, hermano, es increíble, yo en internet, buscando ahí, guau, ahí explica cómo hacer bubería, para todo, para todo, entonces, oh, te la hacen bubería, ah, tiene un pelo bonito, un pelo bonito, como hace que quede escala, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, bubería, te mandan los demonios, hace un muchequito aquí, o con el nombre, o una preta tuya de vestido, o cualquier forma, o de Facebook, bajan a la persona, porque también los he encontrado, bajan a la foto de Facebook, la gente, y la hacen bubería, y te envían demonios a ti, te meten unas agujas a ti, en las que hay, en el muñeco de la foto, y tú sientes puyada por ahí, te espero que te caiga y escapa, y todas esas cosas, todas esas cosas, la mayoría son, este, demonios a tuya que te envían, alguien gusta de ti, tú no le faltas atención, o estás tú casado, o casado con esa mujer, esos hombres casados, pero esta persona gusta de ti, cuando tú no le faltas atención, ustedes te hacen bubería para que no, para que no funcione en el hogar, a tus sexuales no funcionen, lo que ustedes mismos piensan, lo hacen ellos, hay gente mala, hay gente mala, uno contento que te va bien, o no, o usted que fue mujer, y usted no fue hombre, y tuvo muchas mujeres, hay gente que van a tener novias, cambia, una joven, cambia esta novia, esta otra, esta otra, la deja, la deja, esta otra, está en un tiempo, esa mujer, esa mujer es sentida, uy hermano, dice la palabra de que mujer, es la palabra de Dios, que mujer es ansioso, o sea, uy, o sea, uy, o sea, esa mujer, lo más seguro que esa mujer hace es, ah, me dejaste por esa mujer, ahora me la vas a pagar, no te dice nada, me la vas a pagar, va donde María, donde Josefino, el que sea, un trabajito, tan, 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 tendría demonios allá, en esa área, aquí sí me llaman mujer y hermana, porque era mujer y hermana, para esa cantidad de demonios que iba a sacar de otras mujeres, demonios, mujer y hermana, y todavía sigo rompiendo, pero tú no lo sabes, tú no lo sabes, si tú vas a decir que esa mujer, o esa mujer todavía, haciéndole mandado a uno, que es lo más seguro que es, sí, o a ver, que es una mujer y no funciona, sigue buscando a otra persona que sepa más de mujería, para acabarte, entonces ahí va, tremendo, ¿no?, estamos, estamos captando, este es el evangelio, este es el evangelio, ven, conocida verdad, ven, conocimiento, conocimiento, en todas las mujerías, tremendo, ven, o usted, visitó a alguien, o usted no, o usted fue con alguien, o usted no puede hacer el evangelio a nadie, pero usted, usted fue con alguien, o de María, que sabe hacer esta trabajita para que le dé la carta a María, usted suelte conmigo, con esa persona allá, y eso, 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 eso no, 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 no encima a los cristianos, una alegración que estuve fuerte, fuerte, porque yo incluso voy a, a principios del interno, ven, como un caso de una mujer, una mujer más joven, esta mujer, tremendo, esa mujer, y esta mujer fue libre, ah, perdón, entiendo, esta mujer fue libre, pero, algo así, pero, fue fuerte, porque esta mujer, joven, simpática, cristiana, con su novio, fue un autónomo, error, de ese día, se murió como loca, loca, ella cuenta, no la conocía en ese entonces, madre, muchas veces, muchas veces, vamos a ir al hospital, sufra de asma, rasquilla, yo lo digo, gorda, todo, wow, tremenda, como me siento con las chicas ahí, me la traen así, porque yo fui a ministrar, y cuando me la traen a mí, ella, me la sientan ahí, haciendo el cingado, el moro, enseguida ahí, y al sábado, el moro de los traseros, fue un de porno africano, que había colocado a ella, pero podría, porque ella fue donde, fue cuando, a buscar, no sé qué, no se caracería que realmente, yo, sin quedarme, entonces, la cosa delicada, por eso es santidad que casi ven la palabra de Dios entonces son cuatro puertas que la persona incluso la cuarta puerta de brujería hay gente que hace brujería sin saber que hace brujería ¿saben eso? hay gente que hace brujería sin saber que brujería o sea lo que es que brujería son maldiciones que la persona hace dan la palabra y saben lo que enseguida igual al catolicismo pidiera usted esto usted lo digo recomiendo pidiera usted algún familiar que es que es católico y siempre ora por usted y le pide de David y María a Santa Antocha a Guadalupe a los de esos que tienen ellos que la proteja que te proteja que te va bien lo que están haciendo ellos ¿qué? porque están hablando a los de esos demonios lo que están haciendo ellos ¿qué? enviando demonios a la tía ¿a la tía? sencillo hacen brujería sin saber cómo hacer está enviando levantaciones a ella esta mujer esta mujer sufria de asma ella trabajaba en trabajaba en Walmart Walmart sí esta mujer se hacía ataques espelénticos incluso allá de cajera y cuando se veía era en el hospital ¡ah! le lavaron lo que daba y ya esta parece liberación fue libre pero después me llamaron después otra vez la chico otra vez por internet yo te le hago preguntas que estaba bien no es que así llegó aquí llegó un familiar de ella que es católica a la casa de ella yo he notado que cuando viene ella me da esto tremendo tremendo entonces hay muchas cosas que a uno le está pasando a uno tiene objetos en la casa de uno entonces es pecado aquí tiene mucho cuidado con los objetos como tiene en la casa de uno entonces hay unas cosas que uno desconoce pero con ignorancia mire usted va a mi casa a la parte en donde digo yo y ella no encuentra en la pared no encuentra muchas cosas sencillas porque uno sabe quiero que le traje a uno hermano lo que uno compra ya están cosas dedicadas ya yo una casa he votado cosas que mi esposa le ha dado cuando mi esposa me dice que no me está a roger hija lo boté porque yo soy yo soy de la casa soy de la casa tengo una responsabilidad con lo que está en mi casa yo tengo que cuidar con la familia con todo lo que estaba con la autoridad y yo no me dije que me da un gol me da un demonio ahí yo tengo yo lo borrado yo lo saco es mejor simple tranquilo hay puse ahí la sacra de azul poderosa puse ahí es sencillo cosa bíblica y se ve bien hay una casa mucho cuidado y son cosas orientales mucho más cuidado si son cosas orientales si son cosas indígenas aquí hay uno de la bueno aquí hay muchos de México los antepasados bueno los antepasados de México vienen de los viejos y cosas así muchos dioses toda esa cosa hay que reventar destruirla y si hay algo en su casa de eso hay gente que conserve que el hacha no que es el hacha no se que eso es no se que no hagan esas cosas todo eso ahí derecho legal a los demonios están en su casa y usted puede orar puede hacer lo que sea mientras usted no saque ese objeto nada como el patrón le comentaba ayer si usted no sacaba un objeto de una película que rentó que rentó el demonio el demonio no se iba el patrón le cuento ayer y así es cierto eso es cierto cosas indebidas que uno tiene dentro de su casa por desconocimiento porque el cabo a lo malo hoy en día le dice bueno entonces confunden ok entonces son cuatro puertas básicas que entran ahora vamos a desplazar una lista de puertas más comunistas ahora en este tipo que tengo aquí yo le voy a dar una pequeña publicidad aquí porque de bendición todo lo que está aquí diciendo yo yo lo voy a sacar ya lo saqué en un libro dos libros que sacamos digo que ya está listo ya porque para que llegue a la casa ya lo pongo ya ando a ver un orden para que se venda por Amazon a nivel mundial de esos libros esa información que está aquí se va a conseguir ahí se consigue ahí y muchas cosas más para que se dé bendición para el pueblo de Dios porque la gente tiene que saber esto ¿si o no? la gente tiene que saber esto por todos los medios a menos que por mi parte yo hago publicidad de esto por todos lados que internet que no se que todo de un publicidad que la gente sepa bien entonces ahora vamos a desbunosar todo pecado es pecado entonces este pecado es tan fuerte que voy a mencionar ahora es posible que usted las hizo por los antepasados de todas maneras a usted le está afectando perdón ¿qué va? ¿me tiene la vuelta más? le está afectando es un aras como le decía hermano acuerda por el nar de las cosas que son los pastos hay pastos los pastos si usted conoce o le comentaron que algún que hubiera usted era amigo practicado o vería satanismo o mazón cualquier de esas cosas así parecidas ellos hacen pactos ellos hacen pactos y le impactan su futura generación o sea le entregan para tanás la futura generación a sus hijos vientos eso le entregan y hacen pactos incluso pactos fuertes pactos de sangre o sea que dicen animales gallinas o humanos matan bebés matan bebés o personas y hacen la sangre y hacen pactos y le entregan totalmente su generación el cambio de poder político no es una familia que es muy yo lo sé casi no ser agente de México pero porque es pudiente en México a nivel político siempre todavía han estado en política cargos importantísimos importantísimos incluso el cargo que me dijo me dio un cargo importante en México nada cuando hago liberación todo eso era un pacto que había hecho abuelo para mantener ese poder político entonces la cosa es en serio la cosa es muy en serio entonces pactos los pactos los pactos son acuerdos que se hacen esos pactos para cumplirlos el matrimonio es un pacto ¿no? un imperio igual jactos o utilizo un pacto ¿en qué pacto? tú puedes decir la palabra aquí vamos un pacto entre los dos incluso de novio se hacen pactos lo he encontrado 10 años de novio de novio nunca he encontrado eso entonces yo me corto aquí un poquito acá o sea hay una forma infantil pero hacen pactos y hacen pactos siempre vamos a estar juntos acá no vamos a mamá y después no después ya se la hacen pero eso lo hicieron que encantaban con tu niño esos pactos tienen su peso y validez porque esos pactos 15 años y hay demonios y si no sacas ese demonio de ahí le pasa a sus hijos y esto y todo lo que yo por allá lo van a decir no sé tremendo esto tremendo y dedicado los pactos son ahora hay gente que dice que no es pacto porque uno puede decir yo soy pacto entre los dos porque es un pacto hay pacto bueno que es pacto si yo yo soy pacto quiero la que está bueno pero pero usted como usted tiene un acuerdo con alguien aunque no menciona la palabra no menciona la palabra pacto pero usted es un acuerdo con alguien con alguien y van un grupo o algo si una persona uno no dice grupo porque no cree que el grupo es una cola que va a una 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 escoba oye eso no cree que pero el grupo es una persona como usted y yo normal incluso están en oficina y toda la gente que sabe es un grupo que hay así que no cree usted que el grupo es no hoy en día no he encontrado entonces dé la otra persona y le pide algo hace un convenio de que le paga incluso paga yo se le pregunto cuánto pagaste si pagaste hicieron un pacto yo pago para que esta persona haga de mal hace un pacto convenio es un pacto eso es un pacto tiene que romper ese pacto también ¿qué hace? o sea no dijeron una palabra pacto pero son convenios son pacto en sí implica pactos va implícito tú sabes si hay mucha gente mira yo conozco una persona bueno conozco una persona que es borrada cuando le hago liberación a la persona que vive que vive en California bueno no lo voy a hablar a la persona total que investigué lo que investigué lo que dijo la persona que era que el demonio que estaba en la persona que yo estaba interrogándolo para poder ser libre el demonio decía que que él el demonio o sea que era era la mujer que atendía el negocio el demonio era la mujer que atendía el negocio le dije pero ¿cómo así? porque lo que yo no sabía yo no sabía era que los demonios toman también la forma humana ¿saben eso? son espíritus ¿tampoco lo sabían? bueno es que la que atendió a esta mujer en ese negocio que es un negocio grande en California porque yo lo busqué en internet wow que negocio claro por las cosas de demonio que es la buena suerte el poder no sé qué por las cosas esas de ella histórica total y sale la foto de la que atiende y la que atiende que una mujer ese es un demonio que toma parte de mujer como parte se formó parte de mujer es que atiende atiende a la gente tremendo el amor fue libre pero cosas uno desconoce esos lugares son de unos que están bien vivos personalizados en gente entonces usted va a pedir consulta va a usted y que esas esas clínicas clínicas son ESPA no todas ok no vamos a entrar por todas pero unas o digamos para no te caer por la mayoría porque estoy grabando pero usan cosas esotéricas ya esotéricas relajamiento no se que no se que y casi parece con la yoga pura cosa demoníaca esta mujer la de California ella iba al lugar de eso y ese lugar es común casi como una química en la carta de regalamiento ESPA todo elegante Alejandro tiene internet elegante tiene la página de internet entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que dudar por eso dice la palabra de Dios en todo lo que es bueno está todo pensar estar hacer todo lo que es bueno es el que es el buenos que es de es de gran es de gran estimos cuidemos los ojos cuidemos lo que vemos cuidemos lo que escuchemos cuidemos cuidemos lo que andamos cuidamos con quien andamos no cuidamos con quien andamos porque hasta eso hay pecados porque si usted es hijo de Dios usted puede ir donde hay una persona que es inconversa a predicar el evangelio pero no se ponga usted a andar de amaneco de agarrar y todo para arriba ojo con una persona así no de discriminación sino que hay bandos reinos diferentes un reino de la tiniebla un reino de la luz y no tiene nada que ver con nada y cuando no sucede así los demonios de esta mujer o este hombre le pasan a usted estos no son casos esta mujer le hago liberación y tiene un demonio de homosexualidad dentro de ella pero ella era un demonio sexual ella no era ella no era pero ella sentía ella siempre sentía deseo de buscar a otra mujer siempre ella siempre pero no la amor hacía pero siempre estormento era un demonio que tenía dentro entonces le hago la pregunta ¿qué pasó? esta mujer que ya no era adulta andaba en su juventud cuando era una niña andaba como homosexual andaba ella de amistad le pasaron a ella sencillo y así muchos casos he encontrado todos los peligros de mi hermano es porque yo no he encontrado porque yo hago preguntas de parte yo siento que hago preguntas y hago preguntas y montrame qué pasó y otras cosas entonces van a ir entonces andar con personas así incluso dice la palabra de Dios yugo es igual nada que ver y con Jesús lo dice ten mucho cuidado pues ya vimos las películas de terror los miedos de guerra las luchas los goceos hermano yo no soy legalista ok yo no soy legalista no me digan que no pero tu hombre todo es pecado todo es pecado todo es demonio no hermano porque tanta cosa que he visto yo hermano que yo vivo acá asombra de asombra de hasta medio arreglo es tremendo la película es la lucha de las luchas este hombre mira yo le hice liberación a un luchador a un es luchador yo le hice liberación a un poco a gente político soldado a un poco a gente yo le hice liberación cantante para todo para hacerle al presidente para hacerle para hacerle liberación ok ese hombre tenía desnudos duré como 3 o 4 días en cada lugar cada rato que duraban dos horas demonios demonios de poder demonios de no se que total no es un luchador y cuando pasó una luchadora quiere tener músculo quiere tener poder y entonces piden que lo haces que lo poder claro leían demonios de poder demonios de el civilizualismo por el músculo también tiene demonios de eso del civilizualismo también tiene demonios de homosexualidad tiene el hombre demonios de homosexualidad tremendo la lucha también tiene que ver la violencia todo eso es miren si usted por ahí ve una película de emoción o violencia usted está también tensionado está muy tan tensionado la está con el espalda entonces esa cosa se viene inscrito de un acto de miedo de rojo miedo la gente para tu miedo sencillo yo también mucho cuidado aquí bueno y hacemos los traumas hay videojuegos eso videojuegos es un cuento de la marcarita adulta cuando videojuegos que trauma con videojuegos eso wow tantas cosas han pasado aquí en Estados Unidos porque niños que están así cogen y matan poca gente descubren que era que hicieron justamente lo que estaban haciendo videojuegos de ese lo que son muñequitos con arma pobre cristiano a los niños le compran pintola de mujer y pa te maté no vean eso están practicando están haciendo están practicando lo que van a hacer esos niños más adelante como le ponte un arma cogen y lo disparan y matan un año fue que el niño estaba la abuela que la cuidaba la abuela cuidaba el niño viendo televisión cojo la abuela el niño paja le metió un tiro a la abuela aquí paja mató la abuela que estaba cuidando la investigación dada cuenta de que el niño estaba viendo videojuegos de eso de matar entonces con videojuegos matan y luego ese muñequillo se para otro el niño se para otra vez como uno mal te mató y se para y te quedas tirado a tu baile entonces todo eso juego pide juego padre de familia como usted viene en su casa sus hijos cuiden todo eso seamos santos cuidemos lo que los hijos ven no dejen que sus hijos estén solo en la computadora solo en su cuarto a mi me paso yo en mi casa la cuido tú pendientes de las cosas pero me descuido un poco o sea te encuentro a mi tremendo no que no se que no se que no pues señor cuáles soy yo si no entonces en ese momento cogí yo la computadora se la coloque yo en la sala al lado estoy yo ahí en la sala y la cosa adaptable también se la quité en todo nada al lado se meten un boleto a uno los niños hoy en día están pendientes en la computadora uno sabe que si alguien viene a la computadora queda el lecturar registrado de lo que uno vio o lo vio ellos también saben eso y le borran eso pero lo borraban y yo buscando hasta que me la pillé entonces seamos alertas nuestros hijos para que la casa no quede demonizada cuidarla todos esos traumas a bordo abortos forzados porque el aborto es aborto es un trauma entran de monos asesinando ahí entran de monos asesinando ahí mucha gente muchas mujeres sufren de cáncer en esta área aquí de cáncer es porque han hecho abortos o han sido violadas o han hecho ya relaciones sexuales ya indebidas que hay siempre pasados esto es mucho plato por los abortos perdón a Dios por los abortos y expulsar al demonio la ventaja la ventaja por eso quiero sacar ese libro rápido que va a salir ese libro que todo el mundo todo el mundo debe tener esos libros todo el mundo digo todo el mundo todo el mundo chinos japoneses colombianos todo el mundo todo el mundo porque la gente se puede hacer autoliberación ahí la persona coge ese libro la persona está ahí y se puede hacer se hace se hace y la persona puede ser libre y que los cristianos tienen que recorrer la persona se acepta a Jesucristo como su hijo de su salvador entonces ya puede ser calificada a ser libre porque todo el mundo porque muchos pasaban por eso esos abortos esas cosas tener uno a ver si hay varios novia varios novios cada novio que tuvo usted el novio que tuvo usted si tiene un acto sexual o actos sexuales o o tocar partes indebidas que es pecado todo lo que es pecado usted queda amarrado en la persona se mata laura del alma por eso que usted tiene muchos sueños con esa persona que usted ya viejo y todas todas soñas todas soñas con esa persona que no sabe si murió o no murió tiene que ser libre de eso son demonios yo fui libre de esos cantos de demonios yo tengo que sufrir mucho de eso todo eso lo cumplí destruí todo eso pensamiento de mi mente de mujeres que yo que he casado que mi esposa va a hacer un pensamiento yo en esa mujer no tengo que ir a ver con ese cuento yo creo pecado pero tengo su pensamiento ahí la cuento y tengo que soy yo con esa mujer yo tengo que dejar eso y esto le pasa a tu mujer como hombre a todo el mundo le pasa esto hay que salir de eso y te hay un libro en un libro también lo explico violaciones también son puertas abiertas violaciones hay gente que han sido violadas han consumido la violación o ha habido intentos de violación son traumas que entran espíritus malignos ahí de miedo rellazo a los hombres no se explica por qué rellazo a los hombres o viceversa